Música Llegamos aquí hasta Joyería El Rubí en su sucursal ubicado en Peatonal San Martín y como no puede ser de otra manera nos recibe nuestra amiga José, ¿cómo estás José? Hola Salo, bueno bienvenida nuevamente, otra vez estamos acá en la Peatonal Santa Fecina para recibirte y contarte un poco de las tendencias de lo que se va a usar este verano. A ver, ya llega el calorcito, llega el verano, ¿qué se usa? Vamos primero por las mujeres, por nosotros. Bueno, dale, viene mucho todo, siempre en todas las temporadas de la tendencia de primavera-verano vienen muchos los colores, todos los colores que por ahí nos estuvieron usando en el invierno por una cuestión digamos de que son colores más cálidos, ahora vienen los colores un poco más fuertes. Vamos a encontrar muchas rosas de Francia, muchas amatistas, aguamarinas, colores con presencia, celeste, rosados, lilas. Nosotros siempre, como te comentaba la otra vez, en Vidriera tratamos de tener las últimas colecciones, las últimas tendencias que se están usando a nivel internacional, que siempre la tenemos plasmada en nuestra vidriera porque nos gusta que el Santa Fecino esté al pie de la moda y lo que se usa en la otra punta del mundo lo puedan tener acá en su joyería local. Así que los invitamos, que de paso voy a aprovechar acá la cámara para invitarlos a todos que puedan recorrer las vidrieras porque en todas las vidrieras de todas nuestras sucursales, tanto acá en la Piatonal Santa Fecina como en el Shopping La Ribera, en el primer local, como también en Paraná, en la esquina de San Martín y Urquiza, pueden ver un poco de todas las últimas colecciones en oro 18 quilates o en plata 9.25, que son los dos metales que nosotros trabajamos. Las tendencias ahora, Salo, de lo que más se está usando son las pulseras de plata bien gordas, gargantillas importantes, van a haber muchos modelos nuevos, porque viste que por ahí antes estaba el famoso modelo de rolo, las bolas, que ya está un poco trillado, entonces siempre vamos redescubriendo modelos distintos y haciendo cosas diferentes como para sorprender al público. Pero la verdad que esta tendencia de verano vino muy bien acompañada de alhajas, se está usando mucho a nivel internacional el acompañamiento de alhajas para las prendas y para todo tipo de momento, porque uno dice, a ver, tengo un collar de plata, ¿cuándo me lo pongo? Te lo podés poner todos los días para ir a trabajar o te lo podés poner para ir a cenar. Entonces eso es lo bueno de las joyas que nosotros vendemos, que son atemporales y aparte de eso lo podés ir combinando con muchas opciones, digamos, de vestimenta, lugares o momentos. Bien, y lo que decíamos recién fuera de cámara, la vuelta de las argollas. Exactamente, la vuelta de las argollas, volvieron las argollas, que la había mostrado también para Navidad. Bueno, seguimos con las tendencias de las argollas, en plata o en oro. Disponemos más de 500 modelos de argollas distintas, grandes, chicas, de todo un poco, gordas, más flacas, como para que cada uno, viste, que depende de la cara, es como te asientan las argollas. Según la personalidad también, ¿no? Según la personalidad, pero más allá de eso, que lo bueno que tiene nuestra joyería es que tenemos una atención impecable, es una de las cosas que siempre le recalcamos a todo el grupo, digamos, humano de trabajo acá, que el cliente es muy importante, así que vengan, van a ser muy bien atendidos. Podemos probar diferentes tipos de argollas para ver qué tipo de argolla le va bien a cada persona. Así que con muchísimo gusto, como para que se sientan cómodos, y puedan recorrer cualquiera de nuestras sucursales, y probarse qué es lo que mejor les queda. Así como también todo nuestro grupo de trabajo, lo llevamos a cursos todo el tiempo, como para que sepan cuáles son las tendencias, los instruimos, como para que puedan expresar eso al cliente, y que el cliente se sienta cómodo con lo que le ofrece también los chicos que atienden. Ahora hablando de ellos, de los hombres, a ver, esta temporada, ¿qué es lo que se viene? Bueno, esta temporada se viene mucho lo que es la relojería, más que nada en color azul, el color de esta temporada es el color azul. Vamos a ver un poco que los autos también, viste que salieron gamas en colores azules, que hace muchos años no salían. Entonces, un poco las alhajas o los relojes van contemplados, digamos, con los colores que salen en el automovilismo. De hecho, casi todas las marcas que nosotros trabajamos siempre apoyan algo distinto. Por ejemplo, Tachoyer apoya lo que es Fórmula 1, ahora está con la escudería Red Bull, así que tenemos ediciones limitadas de Red Bull. Y ahora salió una edición limitada de Fangio, que solamente hay 900 piezas en todo el mundo. Es una pequeña cantidad para lo que hablamos, digamos, globalmente, que es para todo el mundo. En nuestra sucursal nos ha quedado solo uno, y no se pueden conseguir más porque son ediciones limitadas que no se pueden volver a fabricar. Así que de los tres que ingresaron, solo nos queda uno disponible. Si lo quieren venir a ver, es precioso, tiene la bandera argentina por dentro y son unidades selladas y numeradas. Con una garantía internacional, también todos los relojes suizos vienen con una garantía internacional de dos años, que funciona en todo el mundo. Hay marcas como Edox o como Victorinox, que tienen tres años de garantía. Y lo más importante es que tienen cristal de zafiro. ¿Qué me refiero con el cristal de zafiro? Es un cristal que no se raya, que lo puedo usar todos los días, lo que no me importa, van a pasar 20 años y el reloj va a estar impecable. Bueno, José, te agradecemos. Y por supuesto, remarcamos las ofertas también y promociones con tarjeta. Totalmente. Seguimos teniendo todas las ofertas y promociones para que puedan realizar con tarjeta de crédito. Hay productos que lo hacemos en 12 cuotas sin interés. Hay productos que tenemos el 20% de descuento o el 30% de descuento en efectivo. Así que están realmente para aprovecharlos. Y ya que estamos en la conversación, también quiero invitar a todo el público que entre a nuestro Facebook, a nuestro fanpage, que es Joyería al Rubí, ahí dándole me gusta. Van a ver que todos los meses participamos de nuevos sorteos, sorteos de anillos de oro, sorteos de pulseras, de relojes. Así que no se lo pierdan, porque son sorteos que son totalmente gratuitos, que pueden participar todos los que quieran, solamente entrando al Facebook de Joyería al Rubí y poniéndole me gusta a la página. Bueno, quedan todos invitados a pasar por aquí, por Joyería al Rubí. Muchas gracias, José. Por favor, Salón, un gusto recibirte.